Cuando un editor te ofrece traducir los cuentos de Thomas Wolff y te dice que si quieres hacerlo sabes cuál es de antemano la respuesta, y él también lo sabe. Un trabajo así es el proyecto de la vida de un traductor realmente. Yo lo acometí como tal y tardé 14 meses en terminarlo, en traducir 600 páginas de este volumen, y han sido 14 meses viviendo dentro de él y del mundo de Thomas Wolff. Un mundo que no tiene nada que ver con el nuestro, ni desde el punto de vista físico, ni desde el punto de vista lingüístico, ni desde el punto de vista de su imaginario. Decidí entonces acometerlo como si no supiera nada. Nada de traducción, nada de Thomas Wolff, nada de sus relatos, de cómo escribe, nada de inglés, ni de castellano, ni de traducir. Empecé por el principio con ojos vírgenes y al cabo de estos 14 meses de no hacer prácticamente ninguna otra cosa, esto es lo que salió. ¡Gracias!